Hola doctor, buenas noches, otro lunes que estamos en el canal del Viejo Manzano con las informaciones deportivas que se han generado en la reunión habitual de la primera división. Así es Freddy, buenas noches, que tal amigo, gracias por acompañarnos en esta audición de Hablemos de Fútbol a través del canal del Viejo Manzano. Interesante ha resultado la reunión que ese día tuvieron un intercambio de opiniones y aclaraciones al respecto porque vino la corredora de seguro con quien tienen el compromiso la primera división. Sí aclararon muchas cosas, el caso por ejemplo de Emerson, Saúl Mauricio, que sufrió lesión, fue intervenido quirúrgicamente, hicieron ellos todas las gestiones, pero desafortunadamente, como aclaró el señor presidente de la primera división, el coronel Samuel Gálvez, no había sido incluido en la nómina que había asegurado Alianza Fútbol Club, pero están en los trámites al respecto. Luego, también se habló de una próxima reunión con Cuerpo Técnico de Selección Nacional el próximo lunes, porque hay que aclarar situaciones como la próxima fecha FIFA, que fundamentalmente la de fin de semana va a lo mejor a obligar a hacer un análisis de programación. Y luego, se suspendió, queda suspendido el partido que de manera específica habían realizado el convenio junto con la Federación Salvadorín del Fútbol, se hablaba de la posibilidad de traer al Santos de Brasil, pero la situación queda pendiente y esto podría ser realizado allá a finales de enero o febrero del próximo año. Se aclaró también que la final se sostiene para 21 de diciembre, la finalísima de la primera división, y el 13 de enero, de manera previa, se está comunicando que será el inicio del torneo clausura. La final del doctor podría estar realizando en un horario diferente, a las seis de la tarde. Bueno, es una de las iniciativas que tiene la presidencia de la primera división, pero eso ya al final de cuentas corre a cuenta de las dos instituciones finalistas. Se jugó la jornada número 16, todavía con algunos partidos pendientes, producto de las situaciones particulares que ha tenido el torneo, y esto generó resultados, como el Municipal Ibeño se impuso a Fuerte San Francisco cuatro goles por cero. FAS cayó ante la visita del Club Deportivo Águila. FAS tres, Águila cuatro, un partido ganado prácticamente en extremis. Luego, Platense, contra todo pronóstico, dio cuenta del líder Isidro Metapan, bajándolo incluso de la parte alta de la tabla hacia la segunda casilla, y además eliminando y anulando la imbatibilidad que traía el equipo metapaneco en condición de visitante. Así es que Platense se impuso dos por cuatro, y esto enciende las alarmas para el equipo de Dragón. Cacahuatique dio cuenta precisamente de Dragón con la mínima de uno por cero, y Alianza, pues se impuso a once deportivo con marcador de tres goles por cero. En el primer lugar, a partir de ese día, ha amanecido Cacahuatique en el primer lugar con veintiocho puntos, y Isidro Metapan con veintisiete, Águila con trece juegos, los dos anteriores con catorce, Águila está en la tercera casilla con veintiséis, igual que Firpo, que tiene un partido más. Alianza, también con catorce partidos jugados, tiene veinticuatro puntos en la quinta casilla, once deportivo con veintiuno, municipal y meño dieciocho, FAS en la octava casilla con dieciséis, Fuerte San Francisco está en el renglón número nueve con doce unidades, diez tiene Dragón en el fondo de la tabla, ocho tiene Platense, separados únicamente dos puntos en el fondo de la tabla. Sin embargo, hay que recordar que no hay descenso en este torneo. Por otro lado, se generó la programación de la jornada número diecisiete, para el próximo fin de semana, sábado veintiséis, tres treinta de la tarde en el Estadio Barraza, Águila recibirá al Platense, a las siete quince, siempre el sábado dieciséis, Isidro Metapan contra Municipal y Meño. Para domingo, tres partidos, tres de la tarde, once deportivo, en el Arturo Simeón Magaña, recibirá a Luis Ángel Firpo, a las tres también, misma hora, los otros dos encuentros. Dragón estará en el Barraza, encarando su compromiso frente a la Alianza, y en el Estadio Correcaminos, a las tres de la tarde, Fuerte San Francisco contra Cacahuatique. Aparte de eso, habrá actividad en intermedio de semana, para el próximo miércoles treinta de octubre, dos partidos, a las tres de la tarde, Cacahuatique contra Isidro Metapan en Chapeltique, departamento de San Miguel, tres de la tarde también, miércoles treinta, Luis Ángel Firpo contra Dragón. Para jueves treinta y uno, a las tres quince de la tarde, Platense estará recibiendo al Club Deportivo FAS en el Estadio Antonio Toledo Valle, mientras que Alianza, a las seis de la tarde, recibirá la visita de Fuerte San Francisco en el Monumental. El partido, que queda hasta miércoles veinte de noviembre, correspondiente a esta fecha, está pendiente todavía de definir hora municipal y meño contra Club Deportivo Águila. Sería presumible que esto podría ser seis de la tarde. Hasta acá la información, Freddy, de este despacho originado desde la primera división en el edificio de la Federación Salvadoreña de Fútbol. En nombre de Freddy Manzano, Gonzalo Cruz, quien le saluda a Orlando Canjura Urrutia. Gracias por acompañarnos en esta audición de Hablemos de Fútbol a través del canal de El Viejo Manzano.